a través de nuestra página web tenemos muchos seguidores y muchas personas de diferentes partes del mundo así como nos acompaña hoy el doctor Iván Darío Moreno él es educador en el área de lenguas y culturas, traductor, teórico, cultural, investigador, escritor, editor y empresario siempre se le ha conocido por su pasión por los idiomas actualmente habla español, inglés, francés, portugués, italiano, ruso y enseña griego bíblico y hebreo bíblico a través del aula virtual Sion entonces para nosotros es un orgullo tener al doctor Iván Moreno en nuestro programa Soy Emprendedor estoy aquí con todo mi equipo de trabajo en la RCO Online para que ustedes se conecten con nosotros y escuchemos más de lo que nos puede enseñar el doctor Iván Moreno rector y fundador de la Universidad de Sion International University de los Estados Unidos en la Florida tenemos en estos momentos al doctor Iván Darío Moreno doctor Iván, bienvenido a nuestro programa Soy Emprendedor, ¿cómo está? muy buenas tardes a toda RCO Online espero que me estén escuchando bien sí señor, lo escuchamos perfectamente muchas gracias también un saludo a todos los suachunos estuve hace poco en suacha haciendo un seminario y muy felices estuvimos y también a todas las personas que en ese momento nos están escuchando de diferentes lugares del mundo a través de su hermosa página web doctor Iván, mil y mil gracias para nosotros es un orgullo tenerlo aquí desde Colombia y haciendo esta transmisión usted se encuentra en los Estados Unidos en estos momentos, doctor Iván sí, los saludo desde Sunny Florida desde la Florida estamos en un verano muy bonito y sí, los saludo desde acá qué bueno doctor Iván, para nosotros es una envidia desde Colombia que usted se encuentre en verano allá en los Estados Unidos acá en Colombia está haciendo un poco de frío pero bueno, no importa, seguimos trabajando sí, nosotros también necesitamos algo de frío doctor Iván, mil y mil gracias por habernos respondido en esta entrevista y hacer partícipe de nosotros en este programa Soy Emprendedor que inicia hoy miércoles en la ARC Online, lo vamos a tener como ya lo mencioné los días miércoles de 3 a 5 de la tarde y los viernes de 3 a 5 de la tarde y qué rico que usted nos acompañara a su equipo de trabajo para hablar de emprendimiento de liderazgo, de cómo crear empresa y qué bueno sería tener una persona tan importante como es usted doctor Iván y que nos hable un poco de esos temas de cómo inicia el doctor Iván Moreno en ser un gran empresario Bueno, muchísimas gracias por la invitación la verdad quiero aprovechar este espacio para compartir mi experiencia, mi conocimiento con todos ustedes antes de graduarme de la universidad yo comencé mis pinitos, como dicen, de empresario a mí me gustan mucho los idiomas y siempre mi sueño fue tener un instituto de idiomas antes de graduarme pues yo ya sabía el inglés, el francés y para mí tener un instituto de idiomas era un sueño así fue como yo mismo pues empecé como a diseñar todo un programa curricular incluso recuerdo cuando yo busqué una casa en arriendo porque eso fue en Bogotá en esa época y yo mismo la adecué como un instituto en esa época y yo mismo conseguí los profesores entonces digamos que así fue como yo empecé yo mismo me autofinancié todo y así poco a poco empecé a hacer mi sueño realidad yo logré tener ese instituto de idiomas y logré legalizarlo según la Secretaría de Educación y eso para mí fue un gran uno de mis grandes proyectos de vida que logré pues realizar y duró varios años ese instituto de idiomas duró varios años después yo agregué otras cosas digamos cursos de sistemas y también logré abrir diferentes programas que en esa época se llamaban educación no formal en total fueron 16 programas que me aprobó la Secretaría de Educación y digamos que el instituto estaba en un edificio tenía todos sus salones tenía todas sus cosas y todo eso lo hice alternadamente con mi educación en ese momento yo estaba estudiando en la Universidad de Los Andes que bien doctor Iván hablemos un poco de cómo ha sido esa formación de la Universidad International University que es una universidad que usted tiene en los Estados Unidos y comentémosle un poco a nuestros oyentes de qué se trata qué cursos hay allí qué podemos encontrar sí, después de que yo tuve el Instituto de Idiomas incluso en esa época yo también alcancé a tener una guardería infantil después de eso hubo un receso es decir, yo no seguí con mis empresas me dediqué a hacer otras cosas me dediqué a trabajar a estudiar a seguir mis posgrados y después de eso nació la idea de hacer una universidad una universidad virtual teniendo en cuenta las tendencias del mercado y así fue como hace dos años fundé Zion International University en el estado de la Florida, Estados Unidos está registrada como una institución de tipo religioso pero todos nuestros programas están enfocados es decir, no tienen ese enfoque en la parte teológica sino más bien tienen diferentes enfoques más hacia el servicio a la comunidad al servicio social y obviamente pues el enfoque ya del perfil profesional de cada digamos de cada programa eso fue hace dos años es totalmente virtual Ok, para todas las personas entonces que nos están escuchando hasta ahora ¿dónde podemos encontrar los cursos, doctor Iván? ¿un correo? ¿la dirección de su página para que las personas se puedan conectar? Sí, la página de la universidad es siu online siu con z punto org porque es una entidad sin ánimo de lucro siu online punto org también pueden escribir era info arroba siu online punto org Bueno, doctor Iván mil y mil gracias por acompañarnos en esta tarde de nuestro programa Soy Emprendedor ahora sí queremos escuchar toda la experiencia que usted ha tenido a través de de esas empresas que usted ha creado como independiente de haber creado toda una universidad como ya usted lo ha mencionado sin ánimo de lucro ayudarle a tanta gente qué rico tenerlo con nosotros aquí desde de Colombia para todo el mundo y que usted esté conectado desde tan lejos para darnos esta conferencia este pequeño seminario de que ser emprendedor y también ser un líder en el mercado Sí, muchísimas gracias se me había olvidado mencionar que yo también tengo una empresa editorial en Colombia que se llama Bitway Internacional y una empresa de publicidad que se llama Bitway Design Tech & Media Pues antes de hablar de estas cosas a mí me gustaría que todas las personas que están escuchando sepan que ser emprendedor es prácticamente una carrera de vida es una carrera de vida no se aprende en dos o tres cursos es es todo una una disposición hacia un estilo de vida ¿por qué? porque ser emprendedor implica luchar contra muchos miedos y los principales miedos es ¿será que mi proyecto va a surgir? ¿será que voy a tener éxito? ¿será que esto que estoy pensando hacer dará sus frutos? ¿será que lo que yo estoy pensando hacer es viable? es decir hay muchos miedos muchas personas piensan que los emprendedores son solamente ciertas personas es decir que ciertas personas nacen como con esa capacidad de ser emprendedores o solamente puede ser emprendedor el que tenga dinero es decir hay muchos preconceptos entonces hay muchas personas que piensan que jamás pueden ser emprendedoras por simplemente pensar así digamos que en mi caso cuando yo quise por ejemplo cuando yo quise empezar mi instituto de idiomas en esa época cuando yo le contaba esa idea a las personas más cercanas a mí se burlaban ¿sí? pensaban que yo estaba soñando si pensaban que yo estaba totalmente como 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 volando en las nubes pues o sea que no debería estar más bien era enfocado en otras cosas sin embargo yo le hice más caso a mis anhelos en ese momento en mis deseos y eso es algo que también cualquier persona tiene que tener en cuenta si una persona tiene una idea no permita que nada ni nadie lo haga desistir de su idea ¿sí? es decir uno puede compartir sus ideas de emprendimiento con con sus seres queridos con sus amigos ¿sí? pero jamás uno debe permitir que esas personas vayan a hacerle cambiar a uno su idea original es decir todas las personas pueden comentar y pueden dar su opinión pero no a tal punto de que entonces yo ya cambio simplemente porque esa persona le parece que lo mío es imposible o que no es viable entonces eso es algo que hay que empezar a trabajar desde el momento en que surge la idea así parezco una idea loquísima así sea una idea imposible a mí me parece que no hay ideas locas no hay ideas imposibles sino que uno debe siempre soñar a mí me parece que en nuestra sociedad se nos ha olvidado soñar hay muchas personas que no sueñan porque parece que soñar es digamos que no va a tener como ningún futuro una persona soñadora me parece que para ser emprendedor uno tiene que soñar soñar en grandes soñar en las cosas posibles soñar en que en que se van a abrir las puertas en que en que van a aparecer las personas los apalancamientos pues para que se pueda volver ese sueño una realidad entonces eso es como lo primero que quiero que todas las personas que me están escuchando en ese momento lo tengan en cuenta si ustedes tienen un sueño tienen una idea de lo que sea no permitan que nada ni nadie los haga desistir o que o que ustedes dejen de soñar con eso ahora bien todos los sueños hay que obviamente materializarlos todos los sueños hay que hay que como darles una forma si eso es diferente si entonces cuando uno comienza un proyecto hay algo que también uno debe evitar y es la es el perfeccionismo eso que quiere decir es que yo no comienzo hasta cuando tenga eso cuando tenga lo otro si es decir la persona psicológicamente no se da cuenta y está como condicionando su sueño es decir no empiezo hasta que pase esto hasta que pase lo otro por ejemplo hay muchas personas que estudian y trabajan y dicen no yo no voy a emprender hasta cuando no sé me jubile o hasta cuando termine mis estudios bueno la misma persona empieza a poner condiciones en inglés hay una palabra que se llama procrastination que significa cuando yo dejo de hacer algo y empiezo a distraerme con otras cosas entonces eso como que lo aplazo lo voy aplazando lo voy aplazando porque es más el miedo de enfrentarme a hacer eso entonces eso es otra cosa que todas las personas que tienen una idea maravillosa lo tengan en cuenta no seamos perfeccionistas al principio es decir si tenemos una idea y no tenemos todos los elementos para que esa idea se realice no importa empecemos con lo que tengamos y en el camino pues vamos mejorando y vamos buscando esos otros elementos voy a dar un ejemplo muy claro una página web hoy en día pues es necesario tener una página web entonces que pase muchas personas no es que para emprender necesito una página web y eso es caro porque hay que pagarle a los a los diseñadores y eso cuesta mucho dinero entonces empiezan a poner como peros resulta que hoy en día se pueden hacer páginas web es decir ya existen plantillas y ya una persona puede incluso hacer su propia página web sin saber el lenguaje de programación o sea hoy en día tenemos todos esos recursos obviamente son páginas web sencillas pero podemos empezar por ahí podemos empezar algo sencillo ahora hay muchas personas que también dicen que no es que también es importante la parte visual porque si usted va a poner una página web digamos que se vea feo que se vea mal que sea como muy sencilla de pronto usted no va a captar la atención de sus posibles clientes a mí me parece que hoy en día eso no es así porque precisamente hoy en día las plantillas han mejorado tanto que hoy se consiguen unas plantillas cuando yo hablo de plantillas hablo es de digamos de la interfase de la página web que eso ya lo venden eso ya está hecho y eso es muy muy barato realmente entonces ya no era como en mi época hace no sé 15 años 20 años bueno lo que sea que las páginas web eran muy muy digamos que muy rudimentarias hoy en día nosotros tenemos la ventaja de que todo pues sea mejorado entonces es importante eso no necesitamos tener todos los elementos para comenzar nuestra gran idea ¿sí? sí señor otra cosa muy importante para empezar un proyecto es la cuestión del dinero la cuestión del dinero si se necesita dinero para empezar si se necesita dinero pero no se necesita tener mucho dinero para empezar hay muchas personas que dicen no pero es que este proyecto me cuesta mucho dinero hacerlo ¿sí? resulta que hay muchas estrategias que uno puede hacer de tal manera que uno pueda empezar un digamos su proyecto es decir yo no necesito tener todo el dinero para empezar un proyecto entonces es cuando uno empieza a hacer a crear como estrategias es decir bueno hagamos un grupo de trabajo entonces lo va a decir a mi amigo a mi vecino entonces hago un canje hago esto hago lo otro ¿sí? entonces es como que no que el dinero no sea una limitante para que mis sueños se materialice ¿sí? que no sea una limitante o sea muchas cosas se pueden hacer mediante otro tipo de digamos de canjes con personas por ejemplo yo al principio yo no tenía el dinero suficiente para muchas cosas yo que tenía que hacer entonces a mi me tocaba negociar con las personas bueno yo necesito un profesor pero de pronto en ese momento no le puedo pagar pero entonces hagamos un intercambio yo le doy más bien esto digamos no sé algo en especie y usted me da una clase y cuando tengamos estudiantes entonces le doy un porcentaje de digamos de los estudiantes que se matriculen entonces llega uno empieza a hacer como ese tipo de negociaciones ¿para qué? para decir bueno como no tengo dinero pues de alguna manera tengo que compensar eso entonces eso es lo que se llama pues en en finanzas pues eso se llama un pago en especie un canje bueno como un trueque como se quiera llamar hay muchas cosas uno puede uno uno necesita aliarse muchas personas que tengan esos conocimientos que yo necesito llegar a a convenios llegar a muchas cosas de tal manera que el sueño se pueda realizar entonces eso es con la cuestión del dinero el apalancamiento es decir yo en la feria que di en Soacha yo hablé algo sobre el apalancamiento apalancamiento ¿qué significa? apalancamiento es cuando yo busco las fuentes que me van a ayudar a mí económicamente a digamos a que mi sueño sea realidad ¿cuáles son las fuentes? una persona que de pronto tenga un dinero para invertir mi familia mi amigo alguien que me preste el dinero entonces si no hay ese alguien entonces un banco entonces hay muchas formas de apalancamiento hoy en día pues hay muchas formas más de apalancamiento hoy en día incluso empresas que prestan a personas que tengan una idea una innovación ¿sí? entonces le prestan o sea hay muchísimas muchísimas formas de apalancamiento hoy en día pero ¿qué es lo importante del apalancamiento? que si las personas quieren un apalancamiento digamos a los bancos es importante que las personas tengan una vida crediticia más que aceptable y eso es algo que yo he visto que la gente no tiene por ejemplo en Colombia hay muchas personas que no tienen una vida crediticia ¿y qué significa una vida crediticia? una vida crediticia significa que no tienen una cuenta en el banco que constantemente estén moviendo ¿sí? que le digan al banco oiga yo puedo ser un buen deudor porque es que existe el buen deudor y el mal deudor la parte digamos la banca en Colombia digamos que sigue el modelo de la banca de los Estados Unidos y del sistema crediticio de los Estados Unidos entonces entonces el sistema crediticio que dice entonces usted es una persona usted entra al sistema entonces el sistema usted lo va a calificar por medio de puntos ¿sí? y cómo le va a adjudicar a ese punto es comprobando que usted se compromete a pagar una deuda ¿sí? si usted demuestra que está al día en sus deudas de que está por encima de un cierto porcentaje entonces le vamos a subir digamos el puntaje digamos que ese es el sistema de créditos que se maneja en Estados Unidos que ahora también se maneja en Colombia entonces ¿qué pasa? para entrar a ese sistema todos tenemos que empezar con una deuda ¿sí? el concepto de deuda también hay que cambiarlo porque es que antes de que existiera ese capitalismo que hoy en día existe pues la deuda era algo terrible negativo etcétera etcétera hoy en día se habla de la deuda buena y de la deuda mala ¿eso qué quiere decir? les voy a dar un ejemplo así como pasa en los Estados Unidos que también pasará en Colombia usted entra al sistema y le dan una tarjeta de crédito entonces usted mes a mes paga digamos que usted paga una cuota de su tarjeta de crédito digamos que usted paga el mínimo de su tarjeta de crédito cuando usted empieza a tener un historial de buen pago o un pago oportuno ¿qué pasa? su puntaje le va a subir y si usted logra digamos en un tiempo determinado digamos que la deuda se reduzca no sé en un 30% pues obviamente su puntaje va a ser más alto es decir para el banco usted es un buen deudor ¿eso qué quiere decir? que si usted quiere ir al banco y decirle oiga banco tengo una idea fabulosa para emprendimiento necesito que me preste dinero entonces el banco va a decir bueno miremos su historia de crédito y dice usted ha sido un buen deudor le vamos a prestar eso es ser un buen deudor el problema no es tener deudas todos vamos a tener deudas pero ¿cuál es la diferencia? ¿quién tiene deudas buenas? ¿quién tiene deudas malas? entonces un emprendedor que necesita apalancamiento de un banco tiene que por obligación le toca ser un buen deudor y para ser un buen deudor tiene que empezar a demostrarle al sistema bancario de que se compromete con sus pagos ahora hay muchas personas que se preocupan mucho de eso de las deudas ¿por qué? porque resulta que muchas personas dicen no es que yo no me voy a meter con una tarjeta de crédito porque voy a tener una deuda si va a tener una deuda pero si es una deuda buena le conviene porque el banco después ya le va a prestar dinero ¿para qué? para que usted tenga para que usted pueda hacer sueños en realidad su sueño de ser emprendedor porque es que ser emprendedor si se necesita buen apalancamiento pero si usted ni siquiera tiene una tarjeta de crédito o algo o una deuda digamos en el sistema bancario el banco jamás a usted le va a prestar porque el banco necesita saber que usted es un buen un buen deudor entonces muchas personas se preocupan van a decir no y de dónde voy a sacar el dinero para pagar esa cuota mensual precisamente la idea es cuando con su su idea de empresa o su cualquier idea de emprendimiento que usted tenga la idea es que lo que usted venda pague esa cuota ¿sí? no y pague esa cuota digamos que en este punto no importa tanto los intereses que usted vaya a pagar hay muchas personas no es que estoy pagando un interés muy alto aquí la cuestión no es si usted está pagando un interés muy alto aquí la cuestión es si usted está generando dinero por otro lado que le pague esa esa deuda mes a mes y al mismo tiempo le está dando usted más puntos en su vida crediticia ¿sí? de tal manera que si usted llegara a necesitar más dinero del banco para hacer crecer su negocio el banco se lo da así es como funciona el sistema bancario en Estados Unidos y en Colombia también es exactamente lo mismo la única diferencia es que en Colombia pues para adjudicar una tarjeta de crédito pues la persona tiene que demostrar más digamos que es como más complicado pero ese digamos en el fondo es el mismo sistema entonces digamos que yo estoy hablando de todo esto ¿por qué? porque los emprendedores obligatoriamente necesitan empezar a construir un sistema una historia crediticia positiva y eso ¿qué significa? necesitan abrir una cuenta en el banco en Colombia hasta donde yo sé abrir una cuenta de ahorros pues digamos que es sencillo abrir una cuenta corrientes que es de cheques pues no es tan sencillo entonces ¿qué pasa? en Colombia digamos que entrar al sistema crediticio y mantenerse y tener como una buena por así decirlo así como una buena calificación ante el sistema bancario digamos que es un poquito llamémoslo así un poquito más burocrático pero entonces el empresario debe hacerlo ¿por qué? porque cuando el empresario tenga su empresa puede hacer deducciones por medio de su empresa que le van a le van a ayudar muchísimo por ejemplo tiene una línea de celular eso lo puede deducir tiene incluso ahora se deducen por ejemplo si usted tiene la oficina en su casa incluso pueden deducir eso o sea hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel digamos tributario y que el empresario puede digamos digamos que aprovechar todas esas digamos esa parte tributaria importantísimo también para los empresarios es que ¿quiénes deben ser su equipo de trabajo? su equipo de trabajo tiene que tener un buen contador si usted tiene un amigo o un familiar que usted confía mucho que es contador incluyalo en su equipo de trabajo buenísimo el contador es lo más es uno de las de las fichas claves de su de su equipo de trabajo ¿por qué? porque aquí ya nosotros digamos los los empresarios listo tienen su empresa resulta que en Colombia de las utilidades que se que gane una empresa un porcentaje altísimo se va para el estado ¿sí? digamos que ahí ya no podemos hacer nada digamos no sé suyas por ley pero ¿qué pasa? si el empresario no hace esos pagos al estado entonces el empresario se mete en problemas entonces por eso es muy importante que el empresario tenga su buen contador un contador que le diga mire hagámoslo así hagámoslo hasta todo bajo la ley se puede hacer bien hecho entonces el contador es primordial otra persona muy importante en el equipo de trabajo del empresario es un buen abogado buen abogado entonces lo mismo si ustedes tienen un amigo que es abogado o alguien que es abogado un abogado es muy importante ¿por qué? porque los empresarios precisamente porque no saben muchas cosas de la ley pueden cometer muchos errores cuando empiezan a hacer digamos lo que vayan a hacer y son errores por puro desconocimiento entonces el abogado que hace es el que le dice mire no haga eso porque resulta que eso a usted lo va a perjudicar más adelante o eso o eso digamos es ilegal hacerlo o los derechos de autor ahora hay muchos derechos de autor sobre todo en la parte de digamos de las redes sociales miren voy a hacer un paréntesis miren lo que está pasando en ese momento con Donald Trump Donald Trump que es el dueño de la organización Miss Universo Miss USA miren lo que está pasando no sé si ustedes se han enterado en Colombia miren lo que está pasando con este empresario que él es un magnate resulta que él se puso a decir hacer unas declaraciones y resulta que esas declaraciones que él dio fueron tan fuertes para la comunidad mexicana que ahora están cortando los contratos con él están diciendo que él está discriminando a los mexicanos entonces ¿qué pasa? ya por ejemplo empresas como Univision que es la que transmite Miss Universo Miss USA y bueno ya rompió contrato con él por ejemplo Macy's la gran cadena Macy's en Estados Unidos también va a sacar toda su línea de ropa ¿por qué? por no saber decir las cosas no hablarlas bien miren todo lo que se metió entonces eso es un ejemplo pequeño de cómo los empresarios deben tener un buen abogado que los asesore en todos los movimientos que va a hacer el empresario debe reunirse con su abogado y con su contado decirles miren esta es la idea que yo tengo necesito saber qué tan factible es desde el punto de vista tributario qué tan factible es en el punto de vista legal porque resulta que en Colombia y en todos los países porque aquí no solamente me están escuchando en Colombia sino en varios países cada país tiene sus diferentes tipos de empresas por ejemplo empresas sin ánimo de lucro con ánimo de lucro bueno eso le ponen muchísimos nombres cada tipo de empresa tiene sus ventajas y sus desventajas entonces es importante que los empresarios o las personas emprendedoras se reúnan con su abogado y con su contador digan bueno yo tengo esta idea de empresa qué me aconsejan a mí entonces él le dice tributariamente usted le aconsejamos esta o esta o la otra eso es muy muy importante entonces esa es mi gran digamos que esa es una de mis recomendaciones a todas las personas que quieren empezar incluso hay empresas que digamos que esas empresas ofrecen los servicios de digamos de no sé cómo se llama en Colombia de dar como como una asesoría legal y tributaria entonces usted no necesita tener un abogado de un contador sino simplemente ustedes a esas empresas les entrega digamos la información de esas empresas trabajan en eso eso también puede ser una opción entonces aquí ya vamos con esto estamos hablando un poco de nuestro grupo de trabajo de pronto yo estoy aquí mezclando muchas cosas pero es que si no las digo se me olvidan otra cosa muy muy importante hoy en día estamos en la era de la tecnología estamos definitivamente en la era de la tecnología de la globalización el internet las redes sociales es importante tener una persona en su equipo de trabajo que esté que se especialice en comunicaciones que se especialice en redes sociales que sea el que maneje en la divulgación de la información porque es que el internet es el lugar donde nos vamos a mover no importa que si en ese momento estamos en Sobacha no importa ya no hay fronteras geográficas ya no existen el internet en nuestro campo es el mundo es el mercado entonces ¿qué pasa? si necesitamos una persona que sepa cómo llevar su producto o servicio a todos esos potenciales clientes que hay en ese mundo virtual llamémoslo mundo virtual entonces es importante que esa persona sepa sobre las redes sociales cómo manejar las redes sociales estamos hablando de Facebook estamos hablando de Twitter de Instagram ¿sí? esas redes sociales que al principio se hicieron solamente pues como se llama como una red social pero que hoy en día ya se están utilizando con fines digamos de negocios entonces lo mismo la página web cómo llevar la información cómo hacer de que las personas se interesen en su producto entonces ahí viene toda la parte del marketing digital entonces esos son como personas claves de su equipo de trabajo una cuestión muy muy importante muchas personas al principio pues quieren empezar a hacerlo solas empezar algo solo es muy complicado es muy difícil yo se los digo por experiencia porque yo comencé solo es decir yo hacía todo y digamos que yo lo hice así era porque no tenía pronto en ese momento los recursos y de pronto yo digamos que yo siempre me he considerado una persona muy perfeccionista por eso les hablo de perfeccionismo porque yo soy muy perfeccionista entonces ¿qué pasa? yo no hallaba nunca nadie que hiciera una buena labor o que lo hiciera tan pulido como yo quisiera entonces yo prefería hacerlo yo entonces de pronto eso es un error que hay que evitar uno debe confiar en la gente uno debe enseñar a la gente a hacer las cosas ¿sí? uno debe digamos no uno tiene que ponerse esas cargas sino más bien uno tiene que delegar y enseñarle a la gente cómo las cosas deben ser hechas es decir a cada uno hay que decirle mire a mí me gusta que las cosas se hacen así o asá la gente aprende la gente no es tonta ¿sí? y a la gente hay que darle muchas oportunidades para que aprendan cómo se deben hacer las cosas mejor y de esa manera entonces ya uno se quita un poco digamos el cargo de muchas cosas al principio de los de los emprendedores porque al principio los emprendedores pues no saben digamos en quién apoyarse pero entonces es importante eso como y siempre trabajar en equipo una cosa muy importante y es algo que se llama la inteligencia emocional ¿cuál es la inteligencia emocional? esa es la capacidad de manejar los sentimientos y las emociones no sólo las mías sino la de los demás si usted es una persona que no sabe manejar sus propias emociones sus propios estados emocionales sentimientos usted no va a poder ser emprendedor ¿por qué? porque los emprendedores pasan por muchas fases de presión de angustia ¿sí? y si usted no es capaz de aprender a manejar eso usted se va a enfermar y se los digo sinceramente entonces por eso les digo ser emprendedor no es algo que usted aprende en un cursito de tres meses ser emprendedor es una carrera de vida y cualquier persona puede entrar a esa carrera de vida es decir así como un político quiere ser político que tiene que entrar a la carrera política así es el emprendedor tiene que entrar a la carrera ¿sí? eso es una carrera de toda la vida y es muy emocionante y trae sus frutos si usted es constante y si usted es disciplinado por eso me encanta estar aquí hablándoles a ustedes poderles compartir mis experiencias yo he sido emprendedor como les digo desde antes de graduarme de la universidad toda mi vida he cometido muchos errores pero eso es otra cosa de los emprendedores los emprendedores siempre van a cometer errores y los errores son necesarios ¿para qué? para mejorar porque siempre tenemos como ese estigma de que cometer un error es malo es negativo y eso viene de una educación esa educación en la antigüedad en donde le decían a los estudiantes usted tiene que sacar buenas notas porque si saca una mala nota usted es lo peor usted es un mal estudiante usted es un bruto etcétera entonces muchas personas quedaron con eso digamos en sus mentes no el error las equivocaciones hacen parte del aprendizaje y todos los emprendedores van a cometer errores porque eso es natural eso es normal entonces no se asusten si cometen un error más bien deben aprender del error ¿para qué? para mejorar lo que están haciendo háganle cuenta de que un empresario es como una como una como una persona que trabaja el barro para hacer una vasija de barro entonces ¿qué pasa? en su mente tiene como la idea de una vasija bien bonita y resulta que va a empezar a hacer la vasija y le sale una cosa toda horrible entonces ¿qué pasa? tiene que seguir trabajando el barro hasta que le salga lo que tiene en su cabeza eso es un proceso totalmente natural y normal en todas las personas que aprenden entonces no tengan temor de equivocarse yo me equivoqué muchas veces y algo que duele pero que pero que deja una gran enseñanza es que muchos de esos errores son monetarios imagínense ustedes perder dinero por una mala decisión imagínense ustedes perder dinero porque hizo algo que no debía haber hecho yo he perdido también mucho dinero en malas decisiones en malas estrategias pero gracias a esos errores yo aprendí muchas cosas que al contrario me dieron más fortaleza y me hicieron entender cómo uno debe hacer las cosas mejor entonces no tengan tampoco ese temor de perder dinero porque muchas personas dicen no yo voy a perder dinero porque es que digamos que en nuestra sociedad pues obviamente se le da un valor al dinero de tal manera que se piensa que el dinero se esfuma y ya no va a regresar resulta que no o sea nosotros también tenemos que cambiar nuestra actitud con respecto al dinero yo lo decía en mi charla en Soacha el dinero ya no está respaldado por el oro por el metal oro ya no está respaldado por el oro eso qué quiere decir antes si había una cantidad X de oro eso qué quiere decir que debe haber una cantidad X de billetes como ya no existe eso entonces el oro viene a ser algo digamos perdón el dinero viene a ser algo algo ficticio realmente hay máquinas haciendo billetes día tras día día tras día no más ustedes vayan al banco al museo de la moneda en Bogotá allá mismo les explican eso cómo hay máquinas que hacen dinero las 24 horas el dinero es un concepto realmente entonces es un concepto es un pedazo de papel que empieza a circular por una sociedad y como y como meten tanto papel en la en digamos a circular eso es el dinero o sea el dinero realmente es eso o sea viene a ser algo casi que ilusorio entonces qué pasa también el el emprendedor tiene que empezar a ver el dinero de una manera diferente a la que ha visto antes el dinero existe como tal existe en abundancia y cualquier persona puede tener acceso al dinero de una manera legal cualquier persona si un empresario llega a perder dinero por un mal negocio por un mal trato lo que sea no se preocupe créanme que si hacen una decisión acertada les va a llegar el doble de lo que perdieron porque así es el ciclo del dinero ¿sí? entonces por eso no hay que estresarse por esa parte ahora volviendo a la cuestión de la inteligencia emocional entonces importantísimo que los los emprendedores manejen sus emociones ¿sí? si usted es una persona iracunda si usted es una persona que ha tenido todo un historial de de altibajos emocionales muy difícilmente usted va a ser un emprendedor porque es que el emprendedor al principio va a tener muchos altibajos emocionales y eso es normal hasta cuando usted logra digamos que balancearse y ya usted pues digamos va a controlar sus propias emociones entonces ¿qué emociones se van a manejar acá? si ustedes tienen un equipo de trabajo entonces ¿qué pasa? cada persona también va a tener su sistema emocional entonces ¿qué tal que su abogado entre en discusión con su contador? y ya no se entienden es como como perros y gatos usted ¿qué es lo que tiene que hacer? resulta que usted necesita del abogado y necesita el contador o sea usted tiene que hacer una estrategia de tal manera que mejor dicho que esas que se eliminen esas asperezas porque eso no le está produciendo bien al proyecto entonces ahí es cuando usted tiene que volverse casi que el psicólogo también o sea el emprendedor viene a ser el psicólogo viene y habla con el abogado y dice mire que usted se está comportando de esta manera y resulta que su comportamiento está provocando eso entonces a mí me parece que si usted actúa de esta otra manera las cosas van a mejorar para todos ahí está la parte psicológica del emprendedor que eso hace parte de ser un líder los líderes no mandan no ordenan no son tiranos el líder precisamente es la persona que entiende ahora que estamos hablando de la parte de la inteligencia emocional es la que entiende lo que el otro está pasando es la que comprende por qué el otro se ha disgustado con el actuar de su compañero o sea es el mediador es el árbitro en la cancha de juego eso es un empresario por eso esta charla y me parece fabuloso que hayan abierto este espacio de emprendimiento y liderazgo porque son dos cosas que van juntas obligatoriamente entonces esa es la inteligencia emocional ahora hay otra hay otra característica muy importante y es establecer metas y objetivos entonces el el emprendedor ya tiene su equipo de trabajo si el equipo de trabajo es muy importante es muy importante que el emprendedor digan miren hoy amanecí con esta idea yo quiero que la trabajemos entre todos a ver si es viable otro día el emprendedor amaneció y dice anoche tuve una pesadilla y soñé de que esa idea era fatal y nos metíamos todos en problemas no sé es importante que el emprendedor se reúna con su equipo de trabajo y le transmita todo lo que piensa sus miedos sus deseos sus anhelos pero bueno todo ¿por qué? porque resulta que y eso me ha pasado a mí muchas veces y es que yo me encierro en mis problemas de las compañías o de los negocios o de los proyectos que yo estoy haciendo y yo sufro y yo siento que no hay solución y qué pasa cuando yo me reúno con mi equipo de trabajo mi equipo de trabajo tenía las soluciones que yo no las tenía y siento una gran liberación y digo wow realmente yo tengo que ser más abierto con mi equipo de trabajo ¿por qué? porque es que hay muchas personas que piensan no es que como yo soy el jefe yo tengo que estar blindado y que no me vean mi debilidad y eso no es así la fortaleza del jefe está en el liderar a los demás no el hecho de esconder sus verdaderas emociones sus verdaderos miedos precisamente el líder tiene que ser muy abierto muy sincero y decirle miren realmente yo me preocupo que este proyecto no va a salir por esto por lo otro me preocupa que nos vaya a pasar esto y lo otro entonces claro ponen en contexto a los demás y todos dicen lo que dice nuestro líder o nuestro jefe tienen toda la razón pero resulta que es que él no ha considerado esto o no ha considerado lo otro entonces importante que el líder se abierta y que se trabaje que haya un equipo de trabajo y establecer metas y objetivos entonces es importante que en esos equipos de trabajo o en esas reuniones de trabajo se establezcan unas metas definidas unos objetivos definidos y con fechas acostumbrémonos a tener un calendario y acostumbrémonos a decir para tal día vamos a hacer esto para tal fecha vamos a hacer esto y que todo lo cumplamos hoy en día existen calendarios virtuales por ejemplo por Google que son buenísimos porque a todos nos llega la misma información y si hay un cambio simplemente se hace el cambio directamente y automáticamente a todos les llega eso me parece buenísima esas agendas Natali yo sé que el tiempo se nos está cortando entonces me gustaría saber si tenemos preguntas hasta el momento porque es que este tema es muy largo y yo quiero que la gente también pregunte y bueno me imagino y como vamos a tener también otra emisión pues que bueno poder continuar este tema no sé si ella pregunta claro que sí doctor Iván mil y mil gracias por estar acompañándonos aquí en nuestro programa Soy Emprendedor yo sé que muchas personas de diferentes partes del mundo lo están escuchando y apreciando todo lo que usted está hablando acerca de motivación liderazgo emprendimiento pero tenemos personas conectadas y nos están preguntando ¿cuándo podemos tener otro seminario para hablar sobre inteligencia emocional? bueno ese seminario se puede hacer virtualmente podemos preparar un seminario muy interesante sobre inteligencia emocional entonces yo lo voy a analizar con mi equipo de trabajo y pues les estaremos contando ustedes les cuentan a la audiencia cuando vamos a tener ese seminario sobre inteligencia emocional listo doctor Iván para nosotros es muy importante haberlo tenido en la tarde de hoy en nuestro programa Soy Emprendedor sabemos que su tiempo es oro y para nosotros es un orgullo haberlo tenido aquí en nuestros estudios de la agresión online desde tan lejos desde los Estados Unidos y nosotros pues iniciamos hoy nuestro programa Soy Emprendedor pero también con la opción de seguir teniendo un contacto con usted doctor Iván entonces qué rico que nos siguiera acompañando no sé si de pronto el próximo viernes la próxima semana para que iniciemos con otros temas para que las personas estén más actualizadas de todo lo que sucede con liderazgo emprendimiento todo el tema de inteligencia emocional Sí, claro yo les voy a confirmar para cuando puedo tener la próxima emisión hay una cosa que quisiera contarles a todos los los que nos están escuchando en la página de bueno tenemos lista una encuesta queremos tenemos una encuesta sobre sobre para las personas que quieren ser líderes y para las personas que quieren ser emprendedoras también queremos que por favor ustedes gasten cinco minutos de su tiempo ya sea en el día hoy en el día de hoy o en los próximos días para que llenen esta encuesta virtual esa encuesta virtual nos va a ayudar a nosotros muchísimo ¿para qué? para saber cuáles son sus necesidades para saber qué temas ustedes les gustaría escuchar por este tipo de medios entonces la encuesta me gustaría voy a preguntar al ingeniero hay una encuesta creo que la encuesta la van a poner debajo del banner pero me gustaría Natali que nos digamos que digamos que en ese momento no puedo no tengo acceso a la información pero sí me gustaría que Natali nos pudiera decir más adelante en dónde va a estar la encuesta para que todas las personas por favor la llenen no se demoran mucho claro que sí doctor Iván todas las personas nos pueden seguir en nuestra página www.larconline.com y ahí vamos a colgar la entrevista para todas las personas que quieran volver a escucharla vamos a colgar la entrevista y la encuesta para aquellas personas que nos quieran escribir acerca de nuestro programa Soy Emprendedor qué quieren saber qué quieren escuchar y por supuesto nosotros vamos a estar manejando y tratando todos estos temas para que todos nuestros oyentes se queden conectados con nosotros doctor Iván no hay problema nosotros vamos a colgar el registro igual en estos momentos tenemos nuestros tuiteros personas conectadas en nuestro Facebook y nos están escribiendo también desde Whatsapp entonces para que también nos escriban nuestro indicativo es más 57 314 267 25 96 sí también quiero contarles a los que nos están escuchando que Zion International University está preparando un curso muy interesante sobre liderazgo y emprendimiento es un curso en donde se van a ampliar estos temas que se están hablando acá y es un curso en donde realmente cada uno va a materializar una idea de emprendimiento si ustedes están interesados en este curso por favor escriban a info arroba siu online punto com siu con z y les vamos a dar toda la información de este curso me parece interesante doctor Iván doctor otra pregunta nosotros aquí en cabina tenemos todo nuestro equipo de trabajo están respondiendo y están tuiteando y respondiendo a toda la gente aquí en whatsapp queremos saber si usted nos puede acompañar el siguiente viernes no sé si de pronto tenga la oportunidad de estar con nosotros para seguir hablando todos estos temas como usted ya lo mencionó no uno no se preparan en un día sino esto es de una larga preparación esto es una carrera de líderes y emprendedores y nos gustaría tratar diversos temas con el doctor Iván es posible tenerlo en nuestros programas soy emprendedor si yo quisiera terminar de contarles mis experiencias terminar de contarles sobre las características de un líder sobre emprendimiento y hablarles un poco de coaching ahora que está tan de moda entonces si acepto la invitación para este viernes a las 3 de la tarde listo doctor Iván para nosotros es un gusto y un placer de haberlo tenido aquí con nosotros de Estados Unidos para Colombia y el mundo porque tenemos muchas personas conectadas entonces ya lo saben se pueden conectar con nosotros en todas nuestras redes sociales también seguir la universidad de Sion International University con el profesor y rector fundador de la universidad Iván Darío Moreno quien nos está acompañando en estos momentos hoy inicia nuestro programa Soy Emprendedor mil y mil gracias a todas las personas que nos han escrito que están conectadas con nosotros recuerden para las personas que quieren seguir escuchando la entrevista la pueden encontrar en nuestra página web www.larsonline.com como ya lo mencionó el rector Iván vamos a colgar con el ingeniero una serie de preguntas de encuestas para todas las personas que quieran saber más sobre liderazgo doctor Iván ya recomendaciones para finalizar nuestro programa sabemos que el tiempo en radio es corto pero nosotros quisiéramos saber las últimas recomendaciones para un líder para un líder una persona que quiera emprender su propia empresa bueno voy a hacer una síntesis primero el líder empresario emprendedor tiene que tener la capacidad de comunicarse con un buen equipo de trabajo que incluya un contador un abogado y una persona especializada en comunicaciones segundo debe conocer qué es la inteligencia emocional y cómo manejar sus propias emociones y las de su equipo de trabajo tercero debe tener la capacidad de establecer metas y objetivos claros con su equipo de trabajo cuarto tener la capacidad de planeación y de cómo afrentar los posibles fracasos o los posibles errores que haya y quinto los invito a que ustedes conozcan sus fortalezas debilidades y de eso pues les seguiré comentando en la próxima parte de la entrevista muchísimas gracias doctor Iván mil y mil gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa lanzamiento del programa soy emprendedor la idea es captar a todo el público hispano y anglo para que se conecte con nosotros desde diferentes partes del mundo y por supuesto con estos temas que abarca todo en un sentido de ser líder emprendedor crear empresa un nicho de mercado y que bueno haberlo tenido con nosotros doctor Iván mil y mil gracias por habernos acompañado si muchísimas gracias por la invitación y les mando un saludo a todos los suachunos también les mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde los diferentes puntos por favor métanse a la página de la rconline.com que hay cosas muy interesantes y toda la información de la universidad también la pueden encontrar en www.siuonline.org siu con z muchísimas gracias aquí desde la florida y los y los espero otra vez este viernes doctor Iván mil y mil gracias por esa alianza que ha hecho con nosotros y para nosotros es un placer tenerlo aquí hablando de todos estos diversos temas que son tan importantes mil y mil gracias por su tiempo y lo esperamos el próximo viernes a todos nuestros oyentes gracias por estar en sintonía seguimos con más música para que ustedes se queden conectados con nosotros y nuestra programación en unos minutos retomamos para hablar más acerca sobre qué es un líder emprendedor qué tiene que hacer un líder y cómo lo debe hacer para que Y ya está.